Aquí les traigo el avance oficial del capítulo de esta noche de la historia de Juana y vemos que Gabriel Ruyo advierte Yo no les tengo miedo ni a ti, ni a nadie, ni a tu familia, así que voy a llegar hasta las últimas consecuencias para refundir a tu hermana en la cárcel Asimismo vemos que el hermano de Paula empieza a cuestionar a Gabriel que por qué está tan seguro de que su hermana tuvo que ver con todo esto Porque tú lo dijiste, tú dijiste que tu hermana quiere acabar con Juana y yo no me voy a quedar quieto Así que atentos a todo esto porque por otro lado ya sabemos que le quieren tender una trampa a Gabriel para refundirlo en la cárcel ¿Será que esta se termine librando de todo esto? ¿O ustedes creen que en algún punto de esta historia veremos a Gabriel Rubio tras las rejas? Los voy a estar leyendo porque sí, como les digo amigos, las cosas se están complicando Esta de Paula está al borde del abismo porque está a punto de caer presa y es que Camila le tendió una trampa Solo quiero que me escuches Paula, ella es la única que te puede sacar de este lío Pero por qué estás tan segura si ella fue para empezar quien me metió aquí Pues tu padre me dijo que ella es la única que te puede sacar y también te puede refundir Así que yo que tú me voy hablando con ella Y sí, atentos a todo esto ¿Ustedes creen que Paula realmente termine detrás las rejas? En lo personal yo creo que se van a salir con la suya pero hay que estar atentos a todo lo que pueda terminar sucediendo